Oh, 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 juguete Mitita P廷 Súma del mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma del mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma del mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se separen, que lo que viene es pa' que den Duro Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú y te le has llevar Duro Todos los Problemas ella sale a vacilar Duro Mi gata no para, ¿es qué el por qué? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina.